Hoy le pedí al Señor que me permita hacer una oración por ti, para que Él fortalezca tu corazón y bendiga tu vida. Hoy le pido al Señor que sane y restaure tu corazón de todas las heridas, que todo tipo de malicia, de maldad, de malos pensamientos que han pasado en estos días por tu mente y tu corazón, que han querido detenerte, que han querido derribarte. Hoy le pido al Espíritu Santo que borre toda malicia de tu corazón, que todo tipo de malos pensamientos lo aparte de tu vida, lo aparte de tu corazón en el nombre de Jesús. Pido al Eterno que tome el dominio y el control en tu casa y que se rompa toda maldición. Yo necesito que usted lo comente. Hoy se rompe todo tipo de maldición porque el Señor, aleluya, está conmigo. Y Dios te dice este mensaje, yo soy el que fortalece tu corazón y yo soy el que te levanta del suelo. Oye, me quiero que entiendas esto. El Señor te da esta palabra y te dice, yo te levanté, yo te llamé y yo fortalezco tu corazón hoy. Hoy se rompen malicias. El enemigo pensaba, aleluya, con lo que había traído a tu corazón y a tu mente para que tú te rindieras. Hoy Dios los rompe. El enemigo pensaba que había cerrado con broche de oro en tu vida. Comparte este mensaje. Tengo 20 minutos para darte un mensaje de parte de Dios basado en Isaías capítulo 41. Su versículo 10. Hoy el Señor te dice, yo soy tu amparo. Coméntalo, Dios es mi amparo. Él es quien me guarda de lo malo. Vámonos, coméntalo, corre. Comparte este divino mensaje en el nombre de Jesús. Jesús gracias a las personas que están compartiendo con sus amigos, que están compartiendo en su perfil, que están compartiendo muchas gracias. Compártelo con alguien en el nombre de Jesús. Hoy tengo que darte un mensaje de la palabra, un mensaje de la Biblia, un mensaje para que tú recibas bendición, un mensaje para que tú seas fortalecido, para que toda malicia del diablo en tu familia y en tu vida se rompa. Diga conmigo, hoy se rompen malicias del enemigo. Yo creo que este año va a terminar, pero también van a terminar todas tus aflicciones. Coméntalo, van a terminar las aflicciones, van a terminar las maldiciones, van a terminar las dificultades. Aleluya, Dios me va a pasar a otro nivel. Coméntalo, coméntalo. Dios me va a pasar a otro nivel. Estoy esperando que tú compartas el mensaje, mujer, hombre de Dios, y que tú lo comentes. Yo sé que Dios me va a llevar a otro nivel. Yo sé que Dios me va a elevar a otro nivel. Yo sé que Dios va a romper la cadena en mi vida. Yo sé que el Señor va a querrantar las maldiciones. Vámonos, coméntalo en el nombre de Jesús y comparte el mensaje. Hoy oro a Dios para que te fortalezca. Hoy oro a Dios para que bendiga tu vida. Hoy oro a Dios para que te abra una puerta de bendición. Hoy le oro al Señor para que recibas bendición de Dios. Prepárate para recibir bendición de Dios. Prepárate para recibir fortaleza de parte de Dios. Prepárate para que Dios bendiga tu vida. Para que Dios rompa toda maldición. En esta hora, Señor, rompe toda maldición en la familia de esa persona. Ese tipo de malicia que había en tus hijos. Ese tipo de malicia que había en tus padres. Ese tipo de malicia que había a tu alrededor. Eso cae por tierra ahora. Todo espíritu antagónico. Todo espíritu de las tinieblas. Reprendo la 21 división. Reprendo a Belial. Reprendo, aleluya, a Santa Malta. A San José. A todo tipo de demonios. Que se ha levantado en tus contras para querer detenerte. En el nombre de Jesús de Nazareno. Ahora declaro una palabra de liberación sobre tu vida. Declaro una palabra de liberación sobre tu vida. Diga conmigo, soy libre. Diga conmigo, soy libre. Hoy me declaro libre. Hoy me declaro en libertad. Una oración de fuego para que tú recibas liberación. Una oración de fuego para que tú recibas liberación. Hoy tu matrimonio es restaurado. Coméntalo. Hoy mi matrimonio es restaurado. Coméntalo. Hoy recibo un milagro de parte del Señor. Hoy recibo un milagro de parte del Señor. Hoy mi matrimonio es restaurado. Vámonos, coméntalo en el nombre de Jesús. Hay una gloria. Se está moviendo una gloria espesa. Se está moviendo una gloria espesa. Hay liberación de parte de Dios en tu familia. Hay liberación de parte de Dios en tu vida. Hay liberación de parte de Dios en tu familia ahora. Hay liberación. Estoy en vivo ahora mismo. Hay liberación de parte de Dios en tu familia. Hay liberación de parte de Dios en tu vida Hay liberación de parte de Dios en tu familia Hay liberación de parte de Dios Coméntalo Hay liberación de parte de Dios en mi familia Ahora mismo Coméntalo en el nombre de Jesús Se están rompiendo las cadenas Se están rompiendo la atadura Se están rompiendo las cadenas Oración de fuego por tu familia Vámonos comparte el mensaje mujer de Dios Hombre de Dios comparte el mensaje Ayúdame a completar el objetivo Compartiendo el mensaje Predicando la palabra del Señor Quiero que usted sea parte del ministerio Quiero que usted comparta la palabra Quiero que usted comparta la palabra Ahora comparta la palabra del Señor Comparta la palabra del Señor Deje que se guiar por Dios Deje que Dios lo bendiga Deje que la palabra de Dios llegue a más personas Permita que alguien sea bendecido aparte de usted Permita que alguien sea bendecido aparte de usted Permita que alguien sea bendecido aparte de usted Comparte el mensaje y diga conmigo Hoy recibo liberación Hoy recibo liberación Cada hombre de Dios que se está uniendo Cada mujer de Dios que se está uniendo Quiero que la mano poderosa de Dios te bendiga Quiero que la mano poderosa de Dios te dé ese milagro Que tanto tú anhelas Quiero entrar en la palabra, escuche bien El enemigo está vencido Y usted y yo tenemos al Todopoderoso de nuestro lado Yo sé que Dios está con nosotros Y Él no nos ha dejado solos Y no nos ha desamparado Nunca, nunca nos ha desamparado Así que comente conmigo Dios no me ha desamparado Él no me ha dejado solo Hay vientres estéril que van a comenzar a salir embarazados aquí Porque yo creo que la mano poderosa del Señor Hará milagros extraordinarios, fértiles Dios hará milagros fértiles en tu vida Ese es mi fe, ese es mi fe Vámonos, coméntalo Mi fe es que voy a recibir un milagro en el día de hoy Mi fe es que voy a recibir un milagro en el día de hoy Hay gente que van a recibir liberación aquí Mujeres que van a recibir liberación Hombres que van a recibir liberación en el nombre de Jesús Matrimonios que a distancia van a recibir liberación de parte de Dios Prepárate que Jehová te llamó para bendecirte Prepárate que Dios te llamó para restaurarte Prepárate que Dios te llamó para glorificarse en tu vida Vámonos comparte el divino mensaje Permítame bendecir la vida de alguien Hoy se quebrantan las cadenas Hoy se rompen las cadenas Diga conmigo, coméntelo, corra Coméntelo en la caja de comentarios Hoy las cadenas se están rompiendo Esa es mi fe Y la Biblia dice que la fe sin obra es muerta Yo estoy dándote la palabra Yo estoy obrando para que Dios actúe Yo estoy obrando, diga conmigo Voy caminando, no me voy a quedar estático No me voy a quedar en el suelo Me voy a levantar de aquí Y voy a creer en lo que Dios me dijo Voy a creer en lo que Dios me dijo De nada sirve que declaremos si no accionamos De nada sirve que profeticemos si no accionamos Tienes que accionar No te puedes quedar en el suelo Tira para adelante Dios te dio las palabras Él va a cumplir Pero sigue para adelante Tira para adelante Tira para adelante Agarra esa palabra que te estoy dando Recibe liberación en tu hogar Recibe liberación en tu matrimonio Recibe liberación en tu negocio Recibe liberación en tu vida Que la mano poderosa de Dios Aleluya Se la va a lucir en tu casa La mano poderosa de Dios Se la va a lucir en tu matrimonio Se la va a lucir en tu vida Es un testimonio que Dios va a poner Diga conmigo Hay un testimonio que Dios va a poner en mi boca Hay un testimonio que Dios va a poner en mi boca Hay un testimonio que Dios va a poner Vámonos compártelo mujer de Dios Vámonos comparte esta palabra Por favor Quiero entrar en la Biblia Pero usted tiene que ayudarme a compartir Cada persona que está ahí Cumpla con el objetivo De predicar la palabra De predicar el Evangelio Gracias Carlos por honrar el ministerio Gracias Carlos por compartir con 10 amigos Gracias José por compartir con 10 amigos Gracias Joel por compartir con 15 amigos Muchas gracias por compartir la palabra Tú que estás ahí escuchando el mensaje Gracias por compartirlo Que la mano de Dios haga un milagro en tu vida Que haga un milagro en tu matrimonio No escaseará el pan Recibe esta palabra No escaseará el pan No escaseará el pan Sino que sobrará 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 Diga conmigo Va a sobrar En mi casa va a sobrar la provisión Hay santo En mi casa va a sobrar Dios te va a dar tanto Que tú le vas a dar a otro El Señor te va a bendecir tanto Que tú le vas a dar a otro La mano poderosa de Dios te guarda Vámonos mujer de Dios Estoy hablando con guerreras Que están ahí Aleluya Que creen en el llamado Que Dios le hizo Que están guerreando Para que su matrimonio sea libertado Esas mujeres que están compartiendo Horro tu vida públicamente Mujer de Dios Hombre de Dios Tú que estás compartiendo también Honro tu vida públicamente Le pido al santo de Israel Que te bendiga Esa gente que está Aleluya Apoyando el ministerio Que está compartiendo La palabra del Señor Usted no sabe lo grande Que usted está haciendo Usted está regando la semilla Usted está predicando la palabra Para que alguien sea salvado Recibe este mensaje De parte de Dios A través de su siervo Stanley Medina Recibe ahora Que Dios te bendiga Mireia Gracias Francisco Por honrar mi ministerio Que la mano poderosa de Dios Bendiga a cada persona Que esté aquí Ayudándome a completar El objetivo Compartiendo la palabra Muchas gracias La mano de Dios Se va a meter en tu casa La mano de Dios Se va a meter en tu casa Pero se va a meter Para bendecirte Se va a meter Para bendecir tu hogar Esto es una oración de fuego Quiero entrar en el mensaje Gracias Emily Y por honrar mi ministerio Gracias Hay gente que vive Bendiciendo gente Que hace mueca en las redes Pero yo te estoy dando Una palabra Ahora en el nombre De Jesús Recibelo No escasearé el pan Sino que sobrará No escaseará Aunque los cielos Estén cerrados Para mucha tierra En mi casa Se abren los cielos Coméntalo En mi casa Se abrirán los cielos En mi casa Se abrirán los cielos En mi casa Se abrirán los cielos Vámonos Comparte este mensaje Profético Compártelo en el nombre De Jesús de Nazareno El Señor Trae una palabra Poderosa Muy extraordinaria Para tu vida Usted no se puede Mover de aquí En cambio Yo quiero que cada persona Que esté aquí Me ayude a completar El objetivo Compartiendo el divino Mensaje Y apoyando el ministerio Gracias por usted Estar ahí El mensaje Que Dios me dio Para ti Gracias Emily Por unirte al equipo De liberación Y de bendición Cada día oro Por esa gente Que apoya el ministerio Y que está ahí presente Gente que tienen fe en Dios Que han creído En lo que Dios Ha puesto en mi mano Y por eso Cada día reciben El mensaje Hoy un poquito tarde Pero reciba la palabra Que yo sé Que el Señor Le ama Reciba la palabra Que yo sé Que Dios va a hacer Algo extraordinario En su vida Esas mujeres Que están compartiendo Esos hombres de Dios ¿Dónde están los hombres De Dios que comparten? Solamente veo mujeres Compartiendo aquí ¿Será que solamente Las mujeres son Las que creen En mi ministerio? ¿Será que solamente Las mujeres son Las que creen En el ministerio? Estoy esperando Que los hombres de Dios También compartan Ese sufrimiento Lo que tú estás pasando Hoy yo creo que Dios Lo va a cambiar Por un lamento Ese lamento Dios lo va a cambiar Por baile Sama Dios lo va a cambiar Por baile Tú lo puedes creer Yo estoy hablando Un remanente Que le crea a Dios Yo estoy hablando Un remanente aquí Que le crea al Señor Yo estoy hablando Aquí de esta cabina radial Le estoy hablando A una multitud Allá A través de esta pantalla A través de este celular A través de esta cámara Te vengo a decir De parte del Espíritu Santo Que tus lágrimas No han sido derramadas En vano Que tus lágrimas No han sido derramadas En vano Que un día Dios se va a glorificar En tu casa Se va a meter En tu casa Y en tu vida Y va a romper Toda atadura Toda cadena del diablo Y te va a entregar Tu milagro ¿Tú lo puedes creer? Pues coméntalo Señor estoy preparado Para que tú me entregues Mi milagro Estoy aquí esperando Tu respuesta Amado Dios Estoy aquí esperando Señor Que tú sigas rompiendo Las cadenas En mi vida Hay algo lindo Y extraordinario Johanna Que Dios va a hacer En nuestra vida Mire prepárese Prepárese Para el viento Que va a soplar En su familia Prepárese Para el viento Tan recio Que va a soplar En su matrimonio Y en su casa No escaseará el pan Ni tampoco la harina Tampoco va a escasear Aleluya Porque Lo que va a hacer Es que va a sobrar En su casa Va a sobrar Diga conmigo Va a sobrar En mi casa Va a sobrar La provisión En tu casa Va a sobrar La provisión Porque Dios No se equivoca Si el Señor Habló El Señor Cumplirá Y yo estoy Creyendo esta palabra Yo necesito Dos o tres Que lo crean Conmigo Hay una palabra Muy poderosa Que el Señor Puso en mi corazón Para que te la diera Hoy busca conmigo Isaías Capítulo 41 En tu Biblia Y quédate ahí Tranquilo Porque Dios Te va a hablar Grandemente Tengo 15 minutos Más Para darte el mensaje Que el Señor Puso en mi corazón Isaías 41 Versículo 10 El que quiera correr Que corra Usted sígale Creyendo a Dios Cada persona Que comparte el mensaje Quiero que el Eterno Le dé una bendición Que el Eterno Le bendiga De la pantalla Pisada Y eso Contacto suyo Que le salen Compártale el mensaje Y ayúdeme A bendecir a alguien Hoy hay cadenas Que se han roto En tu familia Tú lo puedes creer Tú puedes creer Que hoy hay cadenas Que se han roto En tu familia Esto es por fe Esto es por fe Roberto Gracias por la honra Gracias por honrar Mi ministerio Mireya Gracias por la honra Por tu Bendecir mi ministerio Por tu ofrendar En mi ministerio Gracias Carlos Yara Por tu ofrendar En mi ministerio Gracias Emily Gracias Roberto Por tu ofrendar En mi ministerio Gracias a cada mujer A cada hombre de Dios Que ha sacado De su tiempo Y que ha sacado De su provisión Para honrar mi vida Muchas gracias Muchas gracias Quiero que entienda Aleluya Gloria al Señor Que usted vaya a hacer Por un ministerio Hágalo por amor No porque usted Se siente obligado Si usted se siente obligado Para hacer algo Por este ministerio No lo haga por favor Que está perdiendo su tiempo Pero si usted lo va a hacer Hágalo por amor Si va a compartir Compártalo con amor Si va a compartir La bendición Compártala con amor Porque la Biblia dice Que es un corazón Que da alegremente Que Dios bendice No un corazón Que da bajo obligación Por eso es que yo no creo En esta gente Que se sienten obligados Para diezmando Que se sienten obligados Ofrendando Esa ofrenda no llega Ese diezmo no llega Tiene que ser algo por amor Lo que usted vaya a hacer Para Dios Tiene que ser por amor Porque cuando usted Le va a regalar Un ramo de flores A su novia Usted se lo da obligado Usted se lo da Porque usted le tiene amor Y con el corazón Usted se lo ofrece Lo que usted le vaya a dar A Dios Aunque sea un hombre Que se lo vaya a pasar Creyendo que se lo está dando A Dios Hágalo con el corazón Si no no haga nada Porque yo le estoy dando Un consejo Que quizás su patrón No se lo está dando Porque hay gente Que lo que le están Escogiendo los cuartos Le están cogiendo el dinero Pero cuando usted Lo hace con amor Aunque esa persona Haga lo que haga Con ese dinero Dios lo va a recompensar Quiero que abra tus oídos Que el que te estoy hablando Es misterio Quizás tú no lo entendías Esto No importa cuánto tú des Si tú no lo das Con el corazón No están dando nada Están botando tu dinero Por si tú no lo sabías La Biblia dice Que lo que se haga Se haga con amor Primeramente para Dios Alabado sea el nombre De Cristo para siempre Busca Isaías capítulo 41 Tengo 15 minutos Para darle este mensaje Quiero bendecir A cada mujer de Dios Que está compartiendo Cada hombre de Dios Que está compartiendo Aleluya No importa cuánto tiempo Tenga tu matrimonio Destruido Si tu fe está puesta En Dios Ahora si tu fe está puesta Si tu fe está puesta En tu matrimonio Tú estás perdida Pero si tu fe está puesta En Dios Dios o lo puede restaurar O lo saca por completo De tu vida Porque vamos a poner Esto claro El Señor nunca te va a dar Algo que te va a maltratar En cambio Lo que Dios te va a dar Te va a bendecir Ahora si lo que tú escogiste Te está causando problemas Pues Dios va a tener que quitarlo Para darte algo Que si te bendiga Así que por eso Yo le digo a todo el mundo Afiances en Dios No en su propia confianza Ni en su propia fuerza Usted tiene que aceptar Lo que Dios haga en su vida Nunca quiera hacer Lo que usted quiera hacer Porque todo le va a salir mal Y se va a desesperar Si usted está sirviéndole a Dios Solamente para que su matrimonio Sea restaurado Usted está perdiendo su tiempo Porque entonces usted no ama a Dios El día que Dios le restaure Su matrimonio Usted se va a descargar Normal Y su matrimonio Va a volver a hacer El mismo disparate Que era antes de usted conseguirlo Así que Afiance su corazón en Dios Y olvídese de los demás Busque a Dios con el corazón Y Él hará el resto Jesucristo le digo a los discípulos No busquen las añadiduras primero No busquen la bendición primero Busquen el reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Serán añadidas Fue el Señor que lo dijo No fui yo Estarlin Medina Yo simplemente estoy repitiendo Lo que yo creo Que es real Porque fue Jesús Que lo dijo Él dijo Buscate el reino Primeramente Y su justicia Y las demás cosas Serán añadidas Oh Hay gloria Oh gloria Mateo 633 Hay padre Bueno Yo tenía un mensaje aquí Señor Yo hago lo que tú me digas Gracias Espíritu Santo Oye lo que el Señor dice En su palabra Aquí en Mateo Voy a Voy a Va a hacer un paréntesis aquí Un momento Dame un minuto aquí Por favor Quiero darle una respuesta A alguien Mas buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas Estas cosas O se añadirán Así que no afanéis Por lo de mañana Porque el día de mañana Trae su propio afán Tú sabes lo que el Señor Te está diciendo Aferrate a mí Aferra tu fe En mí No en lo que tú Quieres conseguir Eso va a venir Dios sabe Cuando es que tienes Que dártelo Y cuando es que Tienes que llegar A tu vida Primeramente Dios Tiene que prepararte Es por eso Que estos mensajes Nos gustan mucho Porque son unos mensajes Que te harán cambiar Son unos mensajes Que te harán Amar más a Dios Que a ti mismo Te harán amar más a Dios Repito que a ti mismo Porque muchas veces Tú te amas tanto Que no amas a Dios Y quieres hacer las cosas Que tu cuerpo quiere No las que Dios quiere Pero cuando tú amas a Dios Aunque te duela Tú esperas en Él La bendición llega Al tiempo Y tú hasta Óyeme tú ni cuenta Te da Tú dices Hoy llegó Porque es que tu Tu mente Tú no tienes esa presión Tú no que estés buscando El rostro de Dios Quiero bendecir a cada mujer Y a cada hombre Que está compartiendo Y difundiendo el mensaje Que la mano poderosa De Dios te bendiga Si tú no te avergüenzas Del evangelio Por favor A cada persona Que está aquí Esto que yo le estoy Predicando de parte de Dios No se avergüence Compártalo Compártalo en su perfil Sea humilde Compártalo en su perfil Compártalo con 10 amigos Con 5 amigos Gracias Jonathan Por compartir con 5 amigos Hombre humilde Gracias Gracias José Por compartir con 10 amigos Que la mano poderosa De Dios te bendiga Esas mujeres Y esos hombres Que están compartiendo Gracias Ahora entiendo Que hay mucha gente Que ama mi ministerio Que honra a Dios Por mi ministerio Que glorifique el nombre De Dios Por mi ministerio Porque el Señor Me ha estado usando En estos últimos días Para darle una palabra Linda a usted Para bendecir su vida Para que usted Sea bendecido Por la palabra del Señor Yo lo que soy Un simple siervo Yo quiero que usted Reciba el mensaje El evangelio de Dios En su vida Para que usted Se levante Cada día Buscando el rostro de Dios Para que usted Se levante cada día En Dios Busque Isaías Capítulo 41 Por favor Oh Gloria Versículo 9 Versículo 9 Versículo 9 Isaías 41 Gloria al eterno Para siempre Dice su palabra Porque te tomé De los confines De la tierra Y de tierra lejana Te llamé Y te dije Mi siervo Eres tú Te escogí Y no te deseché No temas Porque yo estoy contigo Dice el Señor Ay Gloria Aleluya No desmayes Dice Dios No te rinda Porque yo soy tu Dios Que te doy fuerza Que siempre te ayudaré Oh Gloria Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Es aquí Que todos Los que se enojan Contra ti Serán avergonzados Y confundidos Serán Serán como nada Y perecerán Los que contienden Contigo Buscarás A los que contienden Contigo Y no lo hallará Serán como nada Delante de ti Yo quiero que tú Recibes este mensaje Yo quiero que tú Recibes esta palabra Que Dios te está dando A través de mi boca El Señor te está diciendo En esta hora Que confíes en el primero Que no desmayes Segundo Que no te rindas Tercero Y cuarto Que el es el que te ayuda Y te da fuerza Cada día Quizás tú dices No yo tengo fuerza Porque yo me desayuno Con leche O porque yo me como Dos tortas O dos empanadas En la mañana Eso es mentira suyo Usted vive por la fe Usted no vive Por lo que se come En el mundo espiritual No Ahora en el mundo físico Si Pero aquí yo te estoy Hablando del mundo espiritual El padre le dijo Isaías Profetízale a mi pueblo Estas palabras Si buscan mi rostro Oh gloria Si se aferran a mi Si aferran su corazón A mi presencia Se levantarán de mañana Buscarán a sus enemigos Y no lo encontrarán Yo no sé Quien es que te hace la guerra A ti Pero el que te hace la guerra Está perdido hace mucho Tú estás recibiendo Este mensaje Coméntalo Los que me hacen la guerra Están perdidos Porque Dios dice Que estás conmigo Porque Dios dice Que es mi ayudador Porque Dios dice Que me llamó De los confines de la tierra No es que Dios dice Que es así Es que es así A ti quien te llamó Fue Jehová A ti quien te recogió De donde tú estabas Del fango De la basura Fue Jehová Él fue el que te puso Él fue el que te levantó Él fue el que te levantó Él fue aleluya Que no hizo gente Él fue el que nos puso Un nombre Que nos puso a brillar Él es el Dios de Israel Él es el Dios que nos ama Oye lo que Él dice Yo fui que te llamé De los confines de la tierra Te di valor Te levanté Te puse a brillar Y dice el Señor Nadie te tocará No te desmayes No te rindas Porque yo soy tu ayudador Porque yo estaré contigo Porque yo soy tu fortaleza Dice el Señor Los enemigos tuyos Que se han levantado Contra ti Serán avergonzados Coméntelo Corra Vámonos Alguien comparte Este mensaje Ayúdame a completar El objetivo Vámonos Esas mujeres de Dios Ayúdame a completar El objetivo Corra Comparta la palabra Del Espíritu Santo Comparta la palabra De fuego de Dios En el nombre Jesús de Nazareno A ti no te están Predicando estos mensajes En las iglesias No te predican estos mensajes En los altares Muchos no predican Estos mensajes Porque allá Lo que se hable De farándula Porque allá Lo que se hable De cuarto Porque allá El Espíritu Santo No se habla De la venida de Cristo No se habla Que nosotros Tenemos que vivir Una vida consagrada No se habla Que hay que honrar A Dios Que hay que amar A Dios Que hay que buscar El rostro de Dios Que hay que tener Una vida de oración Orar cuando te levantas Sacar un tiempo Para orar a las doce Cuando tú estés reposando Habla con Dios Medita en Dios Y en la noche Antes de acostarte Dale gracias a Dios Por un nuevo día Aleluya Que guarde tus sueños Ay necesitamos gente Como Daniel Que oren tres veces Al día Necesitamos gente Como Daniel Que aunque nadie Aquí en el mundo Los conocía En el cielo Era reconocido El ángel Le dijo una palabra A Daniel En el versículo Capítulo 6 Del 11 en adelante Le dijo Daniel Hombre reconocido Hombre amado Hombre que en el cielo Te conocen Diga conmigo A mí quizás Aquí nadie me conoce Pero en el cielo Yo soy famoso En el cielo Yo Saben quién soy Pero es por tu oración Es por tu clamor Es por tu fidelidad Es por como tú Busca a Dios Porque hay gente Que comenzaron Haciéndolo como tú Y se rindieron Se descarriaron Están bailando reggaetón Están bailando merengue De Carol G Están bailando merengue Están bailando reggaetón De Anuel Escuche esto Y bailando Música de todo el mundo Hasta del diablo Y tú todavía Estás en el camino Esperando en el Señor Hay gente Que lo que están expuestos Para discoteca Lo que están expuestos Para romo Lo que están expuestos Para cerveza Para droga Para vicio Pero usted todavía Está ahí en el camino Esperando en el Señor ¿Usted cree que Dios Ahí lo tiene de balde? ¿Qué usted piensa? Que Dios a usted lo olvidó Dios sabe claro Lo que va a hacer con usted No se desespere El Señor sabe bien claro Lo que va a hacer contigo Necesito que alguien Comparte esta palabra Compártelo Yo sé que Dios Va a hacer algo lindo conmigo Compártelo en tu perfil Esto Compártelo en tu estado Gracias Gracias joven Por compartir Con 25 amigos Gracias por compartir Con 10 amigos Que la mano poderosa De Dios te bendiga Quiero bendecir Y honrar a cada vida De las mujeres Que están bendiciendo El ministerio Que están honrando Mi ministerio Apoyando mi vida Apoyando este ministerio Que cada día Le pido al Señor Pon una palabra En mis labios Para que tú puedas Bendecir a tus hijos Señor Pues yo no sé Hay gente que predican Con tanta elocuencia Que cuando usted lo escucha Usted sale igualito De la iglesia Usted sale igualito De la campaña Porque usted no entendió Nada de lo que el dijo Pero cuando se predica Por la palabra El primer consejo Que yo comencé Diciéndote a ti hoy Es que te enfoques Primeramente en Dios Yo te hablé claro Según la Biblia Jesucristo le dijo Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia ¿Cuál es la interpretación? O la eségesis La enseñanza De ese versículo Que nosotros tenemos Que estar puesto Para Dios primeramente Antes de estar puesto Para alguna cosa natural Gracias Rebeca Por honrar mi ministerio Que nosotros tenemos Que tener nuestro corazón Afianzado en Jehová No en lo que queremos Conseguir Porque el evangelio No es comida Ni bebida No es dinero No es cuarto El evangelio Es santo Y es salvación Cristo no vino A dar fama Cristo no vino A dar cuarto Cristo no vino A dar casa Usted está equivocado Si usted cree que es eso Si usted cree que el evangelio Es nada más meterse Para ir a ser bendecido Usted está equivocado El evangelio No es para eso El evangelio Es para recibir Salvación y vida Primeramente Hay que buscar a Dios Y luego las cosas Las bendiciones Serán añadidas Primeramente Hay que buscar la presencia Lo que pasa Es que muchos Se han enfocado En las cosas naturales Y han dejado a Dios A un lado Pastores Ministros Diáconos Miembros Laicos Todo tipo de gente No digo todo en total Sino muchos de ellos Podría decir un 40% Están en la iglesia Solamente atrás De un bendito milagro Y no atrás De su salvación Por eso es que viven Un evangelio frío Esquelético Un evangelio Aleluya Merengue Un evangelio Mundano Un evangelio Del diablo No del Señor Jesucristo El evangelio De Cristo Es para salvación Para liberación Para libertad Para testificar Lo que Dios Ha hecho en nuestra vida Para que otros Se salven Yo creo que más claro De ahí nos canta un gallo Yo creo que más claro De lo que yo le estoy Predicando cada día El mensaje del Señor Jesucristo Usted no puede decir Que usted no está Entendiendo esto A usted no hay que Buscarle un 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 esejeta Para que le explique Lo que yo le estoy Diciendo Yo creo que yo Se lo estoy dando Con cucharita Se lo estoy predicando Tipo libro nacho Para que usted me entienda A E I O U Se lo estoy predicando Con la vocale Para que usted me entienda Claro Llano Como lo dice la Biblia Bendito sea el nombre De Jehová Para siempre Usted sabe Que si usted es una mujer Que usted está luchando Para que su matrimonio Sea restaurado Usted tiene que ayunar Por eso Usted tiene que meterle Cilicio Ah usted cree que viendo Netflix que sentado En una sala Que de cine en cine Que de discoteca En discoteca Y cada vez que usted Llega en la aflicción Usted viene y llama a Dios Usted cree que Dios Es un títere Que es lo que usted piensa Que Dios es un muñeco Que es lo que usted piensa Que el Señor es un relajo Por eso es que muchos De nosotros No hemos recibido La bendición Porque estamos Atrás de la bendición No atrás de la salvación Y Jesucristo dijo Primeramente Hay que buscar la salvación Y las cosas Serán añadidas Cuando oye Lo que él está diciendo Él está declarando Un misterio Cristo está declarando Un misterio Que ha sido revelado Hace mucho tiempo Cuando usted se enfoca En vivir una vida santa Delante del Señor Todas las cosas Se le pegan Todas las cosas buenas Le estoy hablando Y las malas Se le despegan Porque una gente Que anda detrás De su salvación No es mentiroso Una gente Que anda detrás De su salvación No es ávaro Una gente Que anda detrás De su salvación No habla mentira Porque da el bien Con el hombre Aunque usted lo haga Para salir bien En su trabajo Usted está como quiera Hablando mentira Por eso es que es real Aunque oye Por eso los discípulos Dijeron Señor Pues esto es difícil Ser salvo No lo que pasa Es que si tú eres justo Tú vas a andar como justo Tú no vas a andar Como pecador Y tarde o que temprano Eso te va a sacar Te van a sacar balance Y no va a tener Con qué pagar Cuando te digan Que tú debes tanto Porque tú Malgastaste lo que Dios Te dio Entonces nosotros Tenemos que agradar A Dios No a los hombres Nosotros no fuimos Llamados para agradar A hombres Cristo nos enseñó En sus mensajes En una ocasión Él le dijo a Pedro Pedro le dijo Señor Este mensaje Que tú estás predicando Es demasiado duro Yo estoy cansado De decirle a usted Que si en la iglesia Y en los altares Y en la campaña Fuera se predicaran Como Cristo Predicaba el evangelio Hubieran pocos cristianos Hubieran poca iglesia llena Como hay hoy Hubieran poca iglesia llena Porque hoy en día Lo que te están diciendo Es que tú puedes ministrar Como tú seas En el altar En adulterio En fordicación Y en pecado Hoy en día te dicen Que tú puedes ser ejemplo Aún siendo impío En el evangelio Que te está pasando Hoy en día Si tú eres el quemadá Tú eres el hombre de Dios Si tienes la lección del año Tú eres el hombre de Dios Si tienes la puerta abierta Para Estados Unidos Tú eres el hombre de Dios Eso es mentira del diablo Esas son fábulas del hombre Y falsos evangelios Que no están en la Biblia Registrados Abra sus oídos Para que no lo engañen Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Eso fue lo que dijo Cristo Eso es lo que yo creo Lo que dijo Jesús Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia No está malo Que usted emprenda No está malo Que usted haga una diligencia No está malo Que usted trabaje Que usted sude Que usted estudie Eso no está malo Pero si hablamos de fe Es de fe No de dinero Si hablamos de fe Es de fe No de diligencia Si hablamos de fe No es de cuarto Es de fe Por eso es que muchos No han podido recibir Lo que le han pedido a Dios Porque están solamente Ciegamente Están más enamorados De ellos querer recibir Su milagro Que de Dios Entonces ellos claman Y claman Y lloran Y lloran Y Dios no lo escucha Porque todavía No se han humillado De verdad Usted sabe lo que dice Segunda de crónica Capítulo 7 14 Si mi pueblo De verdad se humillara No que solamente Me honre de labio Si mi pueblo De verdad se humillara Sobre el cual Mi nombre es invocado Dios no yo No yo Están limedina Eso está escrito En la biblia Segunda de crónica 7 14 Búsquelo y léalo Si mi pueblo De verdad se humillara Sobre el cual Mi nombre es invocado Yo Yo libertaría Su tierra Oiga lo que Dios dijo Yo libertaría Sanaría su tierra E inclinaría Mi oído Lo escucharía Escucharía su oración O sea que Él le está viendo Que tú estás orando Pero que si tu corazón Está sucio Si en tu corazón Hay maldad Hay envidia Hay rincón Él no te va a escuchar Él no va a actuar Porque Dios no puede Que el pecado No se lo va a permitir Entonces tú tienes Que despojarte Tú tienes que despojarte Yo te dije a ti Que estos tipos de mensajes Tú no los vas a ir En todos los sitios Esto es un néctar Esto ya está desapareciendo Ahora mismo lo que hay Aguatindanga y Kuley Esto es un néctar De la palabra de Dios Esto es un mensaje Que no se está predicando En los altares Porque lo ponen en disciplina Los predicadores Que predican estos mensajes Esto es un mensaje Que usted no lo va a escuchar En todas las iglesias No lo va a escuchar Esto es un mensaje Que no se lo va a dar Todo tipo de pastor Todo tipo de evangelista No se lo va a predicar Porque va a querer Quedar bien con usted Para quedar mal con Dios Pero yo no A mí quien me libertó No fue usted De hecho yo le amo Porque le estoy hablando La verdad Y el proverbista Dijo en proverbios Le dijo El padre que ama Sus hijos Lo corrige con barra de hierro Por eso hoy en día El señor nos está Llamando a capítulo Y nos está exigiendo Con urgencia Que para recibir La salvación Y la liberación Y la bendición En nuestro matrimonio Primeramente nosotros Tenemos que trabajar La parte De amarlo a él Ante todo Para poder ser Bendecido por él Jehová estaba hablando Con Isaías Y le decía al pueblo Si ellos se arrepienten Y vienen delante de mí Isaías 41 10 Yo soy su fortalecedor Yo seré su ayudador Yo seré El que lo ayudaré Y el que lo bendeciré Lo único que Dios quiere Que tú le seas fiel Lo único que Dios quiere Que tú lo busques De corazón Que tú lo honres Lo único que el señor quiere Que tú lo respete Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Hermano Y todas las cosas Serán añadidas Que te llamen extraño Que te llamen raro Porque es que lo común Es lo que está Es lo que está acabando Con el mundo Lo común Lo que se vive haciendo Para deshabilitar La gracia verdadera Del señor Hay que honrar Al eterno Hay que honrar A Jehová Al eterno Dios Al que permanece Para siempre El creador tuyo El que dijo David En el salmo 27 Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro viene De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Ese es tu socorro Ese es tu ayudador No confíes en manos De hombres Confía en Jehová Él es el único Que te liberta Cuando nadie te puede ayudar Él es el único Que sana tu adentro Él es el único Que entiende Lo que hay dentro de ti Sama Él es Dios te habla Ahora y te ministra Y te dice Yo soy el único Que conoce Lo que hay en tu interior Hay gente que te abraza Que habla contigo Y no sabe Lo que tú estás viviendo dentro Y el señor te dice Yo te conozco Señor te dice Yo sé quién tú eres Cuántos días tienes Cuántos cabellos tienes En tu cabeza Dice el señor Él lo sabe Cuántos cc de sangre Tienes en tu cuerpo Él lo sabe todo Cuántos tendones En tu cuerpo Cuántos tendones tienes Él sabe cuánta hebra En tu cabeza hay Y en tu barbilla Él lo sabe todo Él sabe todo de ti Él te conoce A él es que tú tienes Que serle fiel Con él es que tú Tienes que hablar A él es que tú Tienes que expresarle Tus sentimientos Verdaderos Humillarte delante De él y decirle Señor Aunque yo no te escuche Yo creo que tú Me estás escuchando Porque eso es fe Háblele con respeto Háblele con amor Enamórelo Y usted verá Lo que va a pasar Haga promesa Delante de él Y cúmplela No solamente Que haga promesas Cúmplala Hay promesas Que usted ha hecho Que no ha cumplido Y es por eso Que muchas cosas No se le han dado Abra sus oídos Abra sus oídos Señor te está ministrando Y te está hablando Porque a mí Me está ministrando Señor te dice Yo soy el que te conozco No es tu papá No es tu mamá Ni la que te parió Te conoce como yo te conozco Dice el señor El único que escudriña Tú adentro es Dios Hay gente que se ríen Y te ven reír Pero ellos no saben Que más ahorita Tú lo que vas a llorar Porque siente un Apretón en tu pecho Hay gente que tú ríes Con ellos solamente Para que ellos Crean que tú estás bien Y muchas veces No estás bien Y estás riendo Porque hay gente Que no te conoce Pero Dios dice Yo te conozco Así que te conviene Que tú le seas fiera a Dios Y que busques su presencia Para que puedas recibir Respuestas rápidas Y contundentes De parte de Dios Porque el enemigo Está a punto de derribarte Pero él no va a poder Porque Dios te está hablando Y te está diciendo Busca mi rostro Humíllate delante De mi presencia Y te voy a libertar Y te voy a bendecir Voy a restaurar tu matrimonio Voy a darte salvación eterna Voy a libertarte Voy a restaurarte Eso es lo que Dios te dice Busque mi rostro Busque mi rostro El señor te está diciendo Ahora mismo Busca mi rostro Busca mi rostro Busca Búscalo Búscalo Eso es lo que Dios quiere Que tú busques su presencia Señor te está hablando En esta hora Quiero que Dios te bendiga Y Dios te guarde Cada persona por favor Cada persona que está aquí Comparte el mensaje Este mensaje No te lo van a dar En toda la iglesia Gracias por compartir el mensaje Gracias por bendecir Mi ministerio Gracias a cada persona Que a través de paper A través de las aplicaciones Pueden bendecir el ministerio Honrar el ministerio Muchas gracias Eso es de mucha ayuda Aunque usted no lo crea Cuando usted comparte De la bendición Yo veo el nombre Y yo le digo Señor bendice Esa persona Y yo sé que puertas De oportunidades Y de bendición Se van a abrir Para su vida Desde ahora Y para siempre En el nombre de Jesús Muchas metas Que no se te dieron Yo le pido al Señor Que conforme En su santa voluntad Obre de una manera Sobrenatural En tu vida Y que muchos puedan Escuchar el testimonio Que en estos próximos días Va a poner en tu boca Que Dios te bendiga Quiero que cada persona Que está ahí Si usted que está viendo El mensaje Compáltalo una vez más Por favor Y si puede Por lo menos Tres veces O cuatro veces Compáltalo En algunos grupos En su Facebook Y en su estado Por favor Compáltalo Ayúdeme ahí En el nombre de Jesús Permita que el Señor Y que el Espíritu Santo Convenza de pecado A algunos más Aparte de usted Que ya Dios le